Ha llegado la hora de otra clase de cocina. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer el gluten en su casa. Quédense con nosotros. Aquí le esperamos. Bueno, amigos, estamos en su cocina de Cocinemos Juntos. Y no estoy sola, estoy muy bien acompañada. En esta ocasión estoy acompañada por Denise Ara de Ramírez. Bienvenida, Denise. Muchas gracias. Tengo entendido que nos vienes a visitar desde México, ¿verdad que sí? Sí, así es. Entonces vivo en Montemorelos, aunque soy cubana. ¿Cubana? Wow, parece que hay una historia romántica por ahí porque tu esposo es... Mi esposo es mexicano. Exactamente. Y entonces pues ahí nos conocimos y ahí llevo ya cinco años casada con él. ¿Sabe que en Montemorelos me encanta visitar allá? Hay un lugar muy especial. Como muchos de nuestros amigos conocen, está la Universidad de Montemorelos. Ajá, precisamente cerca de ahí de la universidad vivimos y trabajo ahí en la universidad también. ¿Y en qué te desarrollas allá en la universidad? En la Escuela de Música porque no tengo, o sea, no tengo una especialidad en cocina. Soy maestra de música. Maestra de música. Ajá, pero a través del tiempo tengo entendido que ustedes como familia le han ayudado a muchas personas en un estilo de vida saludable. Sí, sí. La familia de mi esposo tiene una clínica naturista. Sí. Y desarrolla precisamente un programa para ayudar a personas a llevar un estilo de vida más saludable. Muy bien. Así que tienes unas recetas exquisitas para hoy. Conocemos que la vida, vamos a decir, el estilo de vida vegetariano a veces es un reto para muchas personas porque no sabemos qué preparar en la cocina. Y amigos y hermanos, si ustedes están buscando recetas nuevas, este programa es para usted. Hay una receta en particular con la cual vamos a comenzar y es el gluten. Vamos a hablar acerca del gluten. ¿Qué papel juega el gluten en nuestra dieta vegetariana? Ok. El gluten se saca de la harina de trigo. Es la proteína de la harina y con él podemos hacer muchas recetas y además que quedan muy exquisitas. Bueno, yo voy a averiguar eso porque todavía no lo he probado, pero se ven muy ricas tus recetas. Y nuestros amigos definitivamente siempre agradecen a las personas que vienen aquí y comparten nuevas recetas. El menú de hoy, ¿qué es lo que vamos a preparar? Vamos a decir para los amigos que están con nosotros. Muy bien. En primer lugar, vamos a enseñar cómo preparar ese gluten. Muy bien. O sea, la receta básica y de ahí podemos sacar otras más. Sí. Entonces, el primer paso... Bueno, vamos a compartir la receta para que las personas sepan qué preparar, qué tener listo. Así que ellos están buscando los lápices y papel para escribir todos los pasos o los ingredientes. Amigos, la receta para esta primera receta es... Es la receta para el gluten. Necesitamos 3 libras de harina de trigo blanca y suficiente agua. Este gluten se va a preparar en una barbacoa vegetariana. Y necesitamos 1 kilogramo de gluten crudo, una cabeza de ajo machacado o molido, media cebolla grande picada, media taza de cacahuates tostados y molidos, media taza de nueces molidas, media taza de salsa soya, media taza de agua y una bolsa para asar de pavo. Bueno, esto es una bolsa... lo último que mencionamos es una bolsa para asar pavo, pero eso se puede encontrar en cualquier tienda. Sí, en cualquier tienda, Walmart, cualquier supermercado podemos encontrar esas bolsas para asar pavo porque al final lo vamos a asar nosotros, vamos a asar nuestro pavo, vamos a asar. Un pavo sin sangre, sin pluma, sin nada, sino saludable. Así mismo. Perfecto. Bueno, en esta ocasión tú me vas a decir cómo voy a preparar ese gluten porque voy a ahorrar mucho dinero haciéndolo de esta manera. Claro que sí. La receta dice 3 libras de harina blanca, pero está en dependencia de la cantidad que yo quiera preparar. 3 libras es más o menos para el gluten de la barbacoa que vamos a tener en la siguiente receta. Pero podemos usar cualquier cantidad de harina, no más remojándola poco a poco con un chorrito de agua y formamos una masa como esta que está aquí. Muy bien. Después que la formamos, la dejamos reposar toda la noche y al siguiente día entonces la lavamos. Pero si queremos hacer una forma más rápida, podemos a la hora de remojarla usar agua caliente y la remojamos durante dos horas nada más y ya está lista para entonces lavarla. No hay que esperar toda la noche para hacer el proceso. Así que si tengo prisa y se me olvidó prepararlo, todavía lo puedo preparar ese mismo día. Efectivamente. Solamente con dos horas de reposo de la masa. Con agua caliente. Con agua caliente. La dejamos reposar en agua caliente. Muy bien. Así que ya nosotros mezclamos parte de la harina con agua, hicimos la masa y la invertimos en agua fría. Ok. Toda la noche. Toda la noche. Y ahora cuando llego a este punto, ¿qué hago? Ok. Entonces, si quieres tomar la masa. Tomo la masa. Para que puedan ver los amigos cómo queda. El proceso es irla formando como parecido a como haríamos una masa para pan. Ajá. Quedaría así. Y entonces vamos a comenzar a lavarla. Si quieres ponerla allí. Bien. Para que puedan ver que al echarle agua va a salir todo el almidón del trigo. Sí, mire el agua. Qué blanco está. Y entonces va a quedar claro que el proceso de lavarla, si es una masa grande, va a demorar unos 20 o 30 minutos. Sí. Hasta que veas que todo lo blanco salió. Muy bien. Y el agua va a quedar clara. Así que este es el gluten que hay que enjuagar todavía porque tiene mucho almidón. El color se mantiene de ese color, es un colorcito crema. Es un colorcito crema. Muy bien. Entonces, esto es lo saludable de esa bolsa o funda de 5 libras de harina que yo compro en mi casa. Esta es la parte saludable de la harina. Efectivamente. Esa es la proteína. Exactamente. Y ahí se fue todo lo que engorda y todo lo que no es saludable. Así que eso es básicamente lo que nos puede servir. Ok, muy bien. Ya que tenemos este paso ya hecho, ya enjuagamos el gluten, se sacó todo el almidón que tenía. Entonces, estamos listos para ir al próximo paso. A la próxima receta. Sí. La receta que ya compartimos es la barbacoa. Barbacoa vegetariana. Vegetariana. Bueno, tú eres la maestra y yo estoy aquí aprendiendo contigo. Ok, muy bien. Una vez que tenemos ya la masa lavada, la vamos a dejar reposar tantito como unos 10 minutos en agua tibia para que sea más fácil de manejar. Muy bien. Entonces, ya que esté así, vamos a ver cómo está esta masa. Si me quieres ayudar para ponerla aquí. Sí, cómo no. Bueno, como que está elástica, ¿verdad? Bueno, Denise, vamos a mover esto por aquí para tener más espacio y así podemos mostrarle a nuestros amigos qué es lo que estamos haciendo aquí. Mira, estamos tratando de estirar la masa. Muy bien. Claro que esta, como ha estado reposando varios ratos, está un poco diferente. La textura, cuando lo hagan en la casa, le va a quedar un poco menos gomosa, diríamos, y menos gruesa. Tratar de estirarla lo más posible sin que se rompa, sin que se hagan huecos para entonces poderla rellenar e irla envolviendo. Muy bien. Qué interesante está esta receta. Bueno, pues ya que tenemos el gluten ya hecho, ¿qué es el próximo paso? Ok. El próximo paso sería rociarle un poquito de aceite encima a la masa para que no se vayan a pegar los ingredientes. Oh, eso es un truquito nuevo porque ni lo pensé antes. Qué bien. Ok, un poquito de aceite para que no... Ajá. Ok, entonces nosotros... Vamos a espolvorearle los ingredientes, la cebolla, si quieres ayudarla. Oh, sí, claro. Ok, entonces, ¿qué más se le pone? Le ponemos, luego de ponerle la cebolla, el ajo. Ok, adelante. Ok. A mí me encanta cocinar con mucha cebolla y ajo. Yo creo que en cada cocina latina es muy famoso el ajo y la cebolla. Ok, le vamos a poner el ajo. Bien. Le vamos a hacer así para que se pueda impregnar en la masa. Oh, bien. Ok. Perfecto. Es importante que vayamos rellenando todas las orillas para que pueda tener el sabor. Bien. Muy bien. Después le vamos a poner el cacahuate molido. Ok, que es maní. Que es maní. Que es maní. Y fíjate que esta receta por la combinación del gluten, el cacahuate y la nuez, que es lo próximo que le vamos a poner, es una combinación que tiene todos los aminoácidos esenciales para el organismo. Wow. Así que es una receta muy nutritiva. Sí, es divertida de hacer y muy saludable, amigos. Así que prepárenlo y déjenos saber cómo les resultó la receta en la casa. Y además muy sabrosa. Esta es una de las recetas preferidas de mi esposo. Ah, muy bien. Ok. Así que después que tenemos espolvoreado esos ingredientes, vamos a echarle cuatro o cinco cucharadas de salsa soya a la masa para que pueda recoger el sabor por dentro. Perfecto. Así que esta salsa soya es no fermentada. Ajá. Para que los amigos sepan que es una salsa soya opcional que es más saludable de lo que usualmente usamos. Nosotros preferimos usar el amino, que es parecido a la salsa soya, pero es de vegetales y es menos salada también, así que es mucho más saludable. Así que el sodio no lo tiene tanto. Ajá. Ok, muy bien. Después que está así la masa lista, procedemos a irla envolviendo cuidadosamente para que no se vaya a romper. ¡Qué interesante! Para hacer nuestro pavo que vamos a asar. ¡Qué bien! Ahora vamos a asar. Entonces, caliento la sartén ahora. Sí, por favor. Ok, voy a calentar la sartén. Le echas una cucharada de aceite. Perfecto, a ver si me defiendo con esto. Ok. ¿Cuánto aceite le echo a la sartén? Una cucharada nada más. Una cucharada. Porque nomás es pasarlo por aceite para que no se vaya a despegar a la hora de cocinarlo en el horno. Perfecto. Entonces, hay que traer eso a la sartén. Ajá, acá. Siempre vamos a comenzar a sofreírlo por la parte en que está el doblez aquí para que no se vaya a abrir. Para que se selle. Efectivamente, para que se selle. Muy bien. Bueno, pues, maestra, ya estamos listos. Yo creo que el aceite ya está suficientemente caliente. Ahora lo vamos a echar aquí. Siempre tratamos que los extremos estén bien pegados para que no se vayan a abrir. Perfecto. Ok. Ya cuando llegamos a ese punto, se va a freír y obviamente no hay tiempo para mostrar todos los pasos, ¿verdad? Pero lo que es el próximo paso, ya cuando todo esté frito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Antes de llegar a ese paso, lo vamos a sofreír por una parte, lo vamos a virar para la otra parte, para que quede bien cocinado. Bueno, no cocinado. Dorado por la otra parte y no se abra. Y entonces lo vamos a colocar en la bolsa para pavo. Ok. Esta es la bolsa de pavo que ustedes pueden hornear, con la cual uno hornea, usualmente la gente pone un pavo. Un pavo. Pero que también lo que podemos hacer es a un vegetal, es aquí en esta ocasión vamos a poner la barbacoa de vegetal. Pero antes de colocar ese gluten, ¿qué ahora tenemos que hacer en la bolsa? No, la bolsa cuando una vez que está cocinado, lo vamos a echar ahí y entonces le vamos a añadir la media taza de salsa soya y la media taza de agua. Muy bien. Así que ya nuestros amigos saben los pasos para hacer. Yo creo que ya es tiempo para movernos a la próxima receta. Pero ya saben que ya cuando ese esté sellado, se sofría un poco. Lo que van a hacer, lo van a colocar en la bolsita, le van a agregar la salsa soya y el poco de agua. ¿Estoy aprendiendo bien, maestra? Muy bien, muy bien. Qué bien. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si vamos a la próxima receta? Claro que sí. Sí. Bueno, la próxima receta que vamos a aprender en este día es sopa de espinaca, uno y medio manojo de espinacas, una papa mediana, una cebolla mediana, siete dientes de ajo medianos, sal al gusto, una taza y media de agua y dos cucharaditas de aceite. Muy bien, amigos. Esa es la receta y estos son los pasos para hacer este plato, esta rica sopa de espinaca. Así que dime qué hacer. Muy bien. Primero tenemos que cocinar una papa, que ya aquí la tenemos, si ustedes pueden observar, previamente cocinada por cuestiones de tiempo. Cuando está casi a punto de cocinar, entonces le vamos a añadir las espinacas, porque la espinaca, primero para que no pierda su propiedad y después se cocina muy rápido también. Es solamente para que se marchite un poquito. Sí. Uno o dos minutos va a hervir junto con la papa y entonces... Una combinación sencilla. Efectivamente. Fíjate que usamos la papa para no tener que usar leche y entonces le da la consistencia a la crema. Cremosa, exactamente. ¿Verdad? Sí, todo tiene su propósito. Claro. Muy bien. Después que, o sea, mientras está la espinaca ahí, vamos a ir sofriendo aquí. Sí. Sí. Sofriendo. Entonces, la cebolla. Ok. La cebolla está en trozos grandes, pero es que vamos a cebolla. Se va a licuar después, eso les iba a mostrar. No tiene que estar picada en trozos chicos, perdón, porque después la vamos a sofreír. Muy bien. Y vamos a echar también los ajos. Mmm. Ya me encanta la sopa. Ya tiene cebolla y ajo, está rico ya. Además, que la espinaca tiene muchas propiedades. Oh, sí. Los niños se creen que Popeye de verdad es fuerte, pero aunque eso es un muñeco que sale en la televisión, pero lo importante es saber que la espinaca es muy nutritiva. Sí. Todos los vegetales que tiene. Oscuros. Oscuros, sí. Así que vamos a sofreír esta cebolla, el ajo y ya huele rico. Mientras acá se está marchitando la espinaca, podemos echarle un poquito porque a veces vemos y decimos, uy, que son muchas hojas, pero es que cuando se cocina se queda bien poquito, ¿verdad? Sí, exactamente. A mí me encanta la espinaca. Nuestros niños les gusta y ya observé que tu hijo, ¡guau! ¡Qué bien come! Come muy bien. ¡Qué bien! Y eso es porque la mamá le prepara la comida muy rica. Y desde chistito pues hemos tratado de que coma mucho vegetal, ¿verdad? ¡Qué bien! Es importante. Y sería bueno que experimentemos más con diferentes platos con la espinaca y diferentes vegetales. Muy bien, ¿ya esto está? Ya, ok. ¿Ya está listo? Ok. ¿La sal cuándo se le...? ¿Cuándo la vamos a licuar? A licuar. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Muy bien, vamos a echar esto primero. Ok. Si me pasas la... Ok, quizás tú lo puedes hacer. O sea que tú tienes la cucharita, el cucharón. Bien, lo que estamos haciendo es colocando la papa ya cocida y hervida con la espinaca en la licuadora. Luego, ya que han triturado, no triturado, dorado la cebolla y el ajo, se coloca en la licuadora. Muy bien. Y le añadimos la sal. La sal. ¿Qué es sal al gusto o...? Sal al gusto. Sí, sal al gusto. Un poquito de sal. Un poquito, sí. Tampoco es buena. Y la licuamos. Perfecto. Así que vamos a hacer un poquito de ruido aquí. ¿Oíste, Denise? Mira ese color. Qué bonito está ese color. Venga, amigos. Y las licuadoras en casa, tienen que estar seguros que le tapen muy bien. Esta licuadora puede sostener todo este calor, pero a veces explota el vaso de la licuadora, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ver la textura de esta sopa deliciosa y nutritiva. Vamos a ver, Denise. ¿Ves? ¿Ves? Queda como una crema. Sí. Y simplemente fue con la papa, no hay que echarle... Nada de crema de leche. Eso es. No le echaste ni mantequilla aquí. No, tampoco. Solamente cuando sofreímos la cebolla y el aceite. Nosotros generalmente nos gusta usar el aceite de oliva. Exactamente. Porque es más saludable. Entonces, eso es lo que usamos. Bueno, quizá yo te deje aquí en la cocina y me vaya a comer esta sopita que ya está calientita. ¿Qué tal si vamos a la próxima receta? Claro que sí. Las recetas son bien sencillas. Muy sencillas. Pero bien grandes en contenido de... Muy nutritivas. Exactamente. Bueno, amigos, agarren sus lápiz y papel porque vamos a compartir la próxima receta. ¿Listos? La receta que vamos a preparar ahora es un mojo de ajo. Muy famoso en Cuba, ¿no? Seis dientes de ajo, media taza de aceite de oliva y sal al gusto. Con esto vamos a preparar un delicioso plátanos al mojo de ajo. Para esto necesitamos tres plátanos machos maduros, un cuarto taza de aceite de oliva, cinco dientes de ajo medianos y sal al gusto. Así que esos son los ingredientes. Son bien sencillas estas recetas, pero bien nutritivas. Eso es lo que me encanta. Hoy día, Denise, tenemos nuestros itinerarios ya llenos, nuestra agenda llena. Así es. Y queremos preparar cosas nutritivas, pero rápidas también. Así que, ¿qué me cuentas? Bueno, fíjate que este mojo de ajo es algo muy típico de Cuba. Sí, me encanta el mojo de ajo. Claro. Esta es una opción más saludable, porque el verdadero mojo de ajo sería calentar el aceite y entonces echárselo al ajo machacado. Oh, wow. Con limón. Sí. Pero acá estamos usando, y es aceite vegetal, no de oliva. Bien. Acá estamos usando aceite de oliva, no hay que calentarlo y además es bien rico. Ahora, esta receta, mientras más tiempo quede preparado el ajo machacado en el aceite, más sabor va a ir cogiendo el aceite. Sí. Así que esto usted lo puede preparar y tenerlo en su refrigerador por días, semanas, incluso lo puede usar para untarle al pan, como aderezo para ensaladas. Sí. Y así le puede servir para diferentes usos. Esta recetita, como que yo le puedo decir a mi hijo, necesito un mojo de ajo, por favor, házmelo. Claro. Es muy sencilla. Solamente machacamos el ajo en el aceite. Sí. Y luego le echamos la sal al gusto. Ajá. No más que eso. Ok. Entonces, el ajo, obviamente, ya muchos de nosotros conocemos que es muy bueno para el sistema inmunológico, ¿verdad? Sí. Fíjate que el ajo es el antioxidante número uno. ¿Sabes lo que es el antioxidante? ¿Qué es? Si no te quieres poner vieja, ninguno nos queremos poner vieja. Ay, no. Dime ese secreto. Es el antioxidante número uno es el ajo y también tiene propiedades como un antibiótico natural. Muy bien. Así que el ajo, además de que da un buen sabor, es muy beneficioso para nuestra salud. Muy bien. Entonces, en nuestra cocina latina siempre usamos ese ajo. Siempre. Muchas veces dicen que, bueno, dicen que yo me veo como una muchacha de 20 años. No sé si de verdad piensan eso, pero sí uso el ajo mucho en mi cocina. Pero bueno, vamos a seguir porque yo no voy a decir mi edad. Pero sigan usando el ajo, amigos, porque es muy bueno y muy nutritivo para todos nosotros. Ya que tenemos el mojo de ajo listo, ¿cómo es que lo puedo utilizar? Ya dijiste el pan y otras cosas, pero vamos a preparar esta receta. Aquí esta receta es muy sencilla. Si te das cuenta ya, pues por cuestiones de tiempo trajimos el plátano previamente rallado. Vamos a rallar un, si me ayudas con eso, por favor. Sí, cómo no. Ok. Este es el plátano macho o plátano verde o maduro. Ok. Esta receta podemos prepararla lo mismo con plátano verde que con plátano pintón. No sé cómo le dicen. Sí, pintón. Ok. Que con plátano... A mí particularmente me gusta con el plátano pintón o maduro. Sí. Pero con el plátano verde queda muy sabroso también. Ajá. Bueno, pues aquí estoy rallando y haciendo un tiradero solamente para mostrarle a nuestros amigos esto es lo que vamos a hacer. Ajá. Bien. Entonces... Por esta parte del rallador, que es la parte más gordita, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ok. Ya que nosotros terminemos este paso, lo que vamos a hacer es... Voy a vertir esto aquí para que tú puedas seguir con la receta porque estoy aprendiendo mucho con nuestra amiga Denise aquí en la cocina y me encanta la cocina. Es un laboratorio muy variado. Bien. Ok. Una vez que tenemos el plátano listo... Sí. O muy importante que el plátano esté duro a la hora de rallarlo. Sobre todo cuando es el plátano maduro, si está muy blandito pues obviamente no se va a poder rallar. Exactamente. Entonces de un día para otro es perfecto. Lo cocinamos, lo guardamos y al otro día lo rallamos. Bien. Le vamos a añadir el mojo de ajo. Ajá. Yo tengo muchas amistades cubanas. Oh, sí. Y con ellos yo aprendí a comer el mojo de ajo. De ajo. Sí. Sí, nosotros usamos mucho. Con yuca también. Oh, sí. Muy rico. Y esta receta también se puede usar con la yuca y no necesariamente con el plátano. Sí, también se puede usar con la yuca, con el congrí. Nosotros acompañamos el arroz congrí que es un plato típico cubano con esto. Y entonces sencillamente lo vamos a verter en un sartén para que se caliente. Bueno, ya yo tengo mi plato por acá porque estoy lista después del programa. Me voy a sentar tranquila. A probar estos plátanos en mojo de ajo. No más esperamos que el calor se le fusione con el aceite y el ajo. Y recordando que mientras más tiempo tenga el ajo en el aceite, más sabor va a tener. Así es. Bueno, amigos, ya se está aproximando el momento que vamos a tomar una pausa. Si ustedes necesitan las recetas o algo, la información la vamos a presentar. Pero también, Denise, vamos a preparar aquí en la mesa, vamos a poner todos los platos que hemos preparado el día de hoy. ¿Verdad que sí? Ok, claro que sí. Y entonces ya esto está calentándose. Pero, amigos, traten estas recetas sencillas en sus casas, nutritivas. Y déjenos saber si ha sido de bendición estos programas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, amigos, quédense con nosotros. Ya regresamos. Si usted desea continuar aprendiendo de cómo elaborar deliciosas y saludables comidas, solicite la hoja de guía Cocinemos Juntos. Esta guía detalla información de contacto de los invitados del programa para que usted pueda informarse de los materiales que ellos ofrecen o para invitar a los participantes para un seminario. Para recibir una copia gratuita, puede hacerlo en varias maneras. Bueno, amigos, ya ha llegado el último minuto del programa. Pero antes de despedirnos, queremos presentarles el menú de hoy, ¿verdad que sí, Denise? Claro. Un menú sencillo, pero abundante, ¿en qué? En nutrimentos. Exactamente. Así que dinos, por favor, qué fue lo que preparamos. Muéstranos. Muy bien. Hoy estuvimos preparando una deliciosa barbacoa vegetariana. Además, estuvimos también con el plátano al mojo del ajo. Plátano macho. Ajá. Al mojo del ajo. Qué bonito se ve. Y por último hicimos una sopa de espinacas, que también es muy nutritiva y tiene un color muy hermoso. Sí, claro que sí. Qué sencilla es la receta y tan deliciosa que es. Así es. Voy a probar eso en mi casa con mis hijos también. Y a ustedes también le queremos invitar que intenten esto, prueben estas recetas en sus hogares. Por ahora nos despedimos, ¿verdad que sí? Claro. Así que quédense en sintonía con su canal 3ABN Latino. Y a ustedes también le queremos invitar que intenten esto, prueben estas recetas en mi casa.